Y ahora sí le damos la bienvenida a un mejor astrólogo del país, Daniel David Díaz. ¡Sí, señor! ¡Daniel David Díaz! Muchísimas gracias. ¿Qué más, Dani? Ya viene cambio de signo, ¿no? Ya viene cambio de signo, acabamos de... Estamos saliendo de Pisces mañana, ya empezamos la entrada de Aries, ¿no? ¿Qué? Hoy es 18, 19. ¿Hay algún Aries para aquí? No, ninguno. Dos arianos. Los Aries discretos siempre. Sobre todo muy medios para hablar. Dígamelo a mí que lo padezco todos los días de semana. Se cuidan muchísimo en lo que dicen. Muchísimo, yo sé. Los Aries son espontáneos, los Aries son fuerza, son fuego. Los Aries dicen lo que sienten. Lo que primero a veces se le viene a la cabeza, ¿no? Pero lo duro hay con los Aries es que no se retractan. Todavía siguen diciendo, sí, así es. Yo vi... Me disculpo, pero yo creo que tenías la razón, Mónica, te quiero. Claro, porque son líderes. Son líderes, son energía, son fuerza, son personas que ayudan mucho a los demás, que les gusta ser humanos, pero no mostrar todo el tiempo esa paceta, o sea, no jactarse de que están siendo humanos, sino realmente ayudan. Van y ayudan y dicen, no, no se preocupen. Eso fue que me dijeron, pero mentiras. Luchó, hizo las cosas, pero no les gusta esa... que la gente esté como arrodillada ahí. Son personas que buscan muchísimo brillar dentro de su trabajo, dentro de su profesión, ¿no? Y se exigen. Todo el tiempo se están exigiendo. Y vamos a ver cómo influencia, Dani, en cada uno de los signos. ¿Te parece si tratamos...? Ahorita, claro, porque Marte es rigiendo, tenemos casi todo ahorita en Pisces, y ahorita da la vuelta hacia Aries, que es un movimiento. Pisces es que está quieto, y el Aries viene a revolverar todo. ¡Qué delicia! ¿Una carta para cada uno? Vamos a ver, mis asistentes. ¡Uy, asistente delito! Vamos con Aries, primero que todo, el siete de espadas. Muchísimo trabajo, mucha lucha, muchos campos abiertos, muchas oportunidades nuevas, y nuevas personas que le van a estar ayudando a que esas oportunidades se den. Entonces, tienen que estar pendientes de lo que las personas le hablan, le dicen. Tauro tiene la carta del quince, el diablo, que son los grandes cambios. Es el momento para los Tauros de cambiar, de estar muy pendientes de la salud, de su parte energética, de limpiar mucho su casa, de que todas las cosas estén circulando a su favor. Vamos ahora con Géminis. Géminis. Géminis es el signo del movimiento, de los cambios, y está con la sota de espadas, que es la intuición dentro de los cambios. Es importante que sienta en su corazón, en su alma, en su vibración, que este cambio le conviene. Vamos ahora con Cáncer. Cáncer con el siete de oros. Dinero viene para los cangrejos, que les encanta la plata. Ellos dicen que no, pero les fascina la plata. Para además guardarla y sentir que tienen platica ahí y que van a estar tranquilos. Los cáncer van a estar en este momento teniendo regalos, oportunidades, que deben aprovechar ya. Vamos con los Leo. Leo. Que son los grandes amigos de los Aries, ¿no? Los Leo. Claro. Pero a veces chocan, ¿no? Pues somos amigos, pero los dos somos líderes. Los Aries chocan con todo. ¿Qué? ¿Y ahora me lo vienen a decir? Ocho. ¿Hasta ahora me lo dicen? Ocho de copas dice la felicidad, las alegrías, la satisfacción, el comenzar de nuevo, el brillo, la satisfacción dentro de las cosas que va a estar realizando. Virgo con la carta del caballo de copas. El caballo de copas es la tranquilidad. Virgo va a estar más tranquilo, menos ansioso, con menos preocupaciones. Vamos ahora con Libra. Libra. Libra con la carta seis de oros. Mucho dinero para los Libra. Muchísimo dinero, mucha satisfacción. Y lo que han pedido se les va a dar. Esas peticiones que han tenido, esos sueños que quieren hacer realidad, los van a tener en este momento. Escorpión con la carta de la emperatriz, las oportunidades, las satisfacciones, el triunfo, el ir por el camino que se debe ir, pero también la abundancia. En este momento, escorpión atrae la abundancia, es la hora adecuada para que el escorpión diga quiero estudiar, quiero iniciar esto de trabajo, quiero hacer este negocio. Eso sería buenísimo para el escorpión. Sagitario. Lo sagitario con el emperador. Entonces el emperador da la fuerza, sagitario vuelve a moverse, vuelve a viajar, vuelve a tener poder, vuelve a tener tranquilidad, vuelve a haber equilibrio para su vida y va a estar lleno de satisfacciones en este momento. Capricornio con el cuatro de espadas, hay que luchar por salir de donde está, no se puede quedar quieto en el mismo lugar, ha sido una etapa un poco pesada para los Capricornio, pero ahora debe moverse para lograr salir de estas angustias. Vamos con Acuario. Salud don Marcelo. Salud ser humano. Salud ser humano, también va a dar un poco de rinitis. ¿Este que es? Acuario, ¿no? La salud para Acuario es la reina de oros. El triunfo económico, la estabilidad, la seguridad, el ganar otra vez, el estar puesto en el lugar que debe estar y el poder dar y ayudar a los demás. Para Pisces viene el tres de oros, dándole el dinero, la satisfacción de lo trabajado, recoger las cosechas de lo que se ha ido sembrando, la tranquilidad y el equilibrio. ¿Ya hablamos de Aries? De Aries, sí, empezamos hablando de Aries. ¿Aries con Aries, cómo lo habíamos? Muy bien, porque se respetan. ¿Se nota el respeto? Claro. ¿Se nota la empatía? ¿Tú cumples cuándo, Marcelo? El 13 de abril. 13 de abril. De un año que no quiero acordarme. Yo cumplo el próximo lunes, por cualquier cosa. ¿Qué? ¿Este? 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 ¿El festivo? Claro. O sea, que usted es mayor que yo. Pues digo, no, no quise decir eso, cumple antes que yo. Ay, Dios mío. Cumple antes que yo. Para quienes quieran consultarte, saber de ti, saber de los signos, de los astros. Bueno, voy a mandar un saludo porque me van a matar. No, tranquilo. Alrededor mío la gente sigue hablándome de Bravísimo todo el tiempo. Entonces, cuando haya Bravísimo me manda saludos. Claro. Para Diego Mejía, un saludo especial. Es un gran... Que ve el programa todo el tiempo, un gran fanático del programa. Sí, televidente. Manda muchos saludos a Mónica. Dice que es una belleza absoluta. Es que lo es. Es que lo es. Un regalo a Diego. Es una divina. Y como hubiera dicho Gloria Valencia de Castaño, lástima que la televisión no tenga olor. Porque esta mujer huele... Delicioso. Delicioso. Y ganó salchicha de oro, ¿no sabías? A mejor compañera. Mientras ella disfruta de su premio, y despedimos a Daniel David Díaz. Claro, damos el teléfono. Su teléfono. 3-11-241-3005. ¿Otra vez? 3-11-241-3005. 3-11-241-3005.